Hola amigos de YouTube, buenos días, ¿cómo están? Les habla su amiga Raquel y los invito a que se suscriban a mi canal, le den a la campanita y le manden un like. Y pues el tema de hoy, y me conecté para darle consejos a los jóvenes que se quedan en su casa porque ahora, como ya los papás trabajan, los dos, ya no tienen tiempo casi de ver a sus hijos. Entonces, este es mi nuevo estudio, lo agarré aquí con esta hermosa plantita, vean, está preciosa, ya va a tener un hijito. Me gustan las plantas, me encanta la naturaleza y les voy a platicar hoy de que a mí no me gusta que corten los árboles ni maltraten a las plantas. No me gusta que tiren el agua, no me gusta que tiren basura en la calle. Por eso me dirijo a ustedes jóvenes que no tienen a sus papás en estos momentos para que los eduquen porque ya, como está la vida, trabajan los dos. Pero ustedes van a una escuela donde les hablan de cómo cuidar a los animalitos, a las plantas, el agua y que no tiren basura. Ustedes son un ejemplo para el mundo porque van empezando y deben de dar ejemplos a los demás, de no tirar basura en la calle, de cuidar a los animalitos, de amarlos a los animalitos. Porque ellos nos dan amor, nos dan cariño, nos dan toda su vidita. Entonces hay que cuidarlos y los invito a que cuidemos las plantas, la naturaleza en sí, que cuidemos nuestro planeta. Porque ya estamos contaminándolos con muchas cosas y tenemos que tomar conciencia en eso, en cuidar nuestro planeta. Porque es el principal que nos da un hermoso día, amanecer y que Dios nos regala más vida a pesar de que no nos las merecemos porque hemos maltratado mucho al planeta. Pero Dios es tan bueno y tan sabio que nos perdona, nos ama como sus hijos y nos da otra oportunidad para cuidar al planeta. Entonces los invito a todos ustedes jóvenes a que si ven que alguien tira una basura, le digan que no lo haga, que si ven que tiran agua, que no la desperdicien, que si ven que le pegan a un animalito, que no le pegue, que no los maltrate. Porque yo acabo de perder a mi mejor amiga, no quiero llorar, una perrita muy noble que no duró mucho tiempo. Y se siente feo que ya no la tengamos. Pero la recuerdo con amor y les digo que cuiden a los animalitos porque ellos nos acompañan cuando no estamos con nadie. Perdón, se me salen las decaídas. Amenlo. Amen al mundo. Cuídenlo. Y no me conecté para hacerlos llorar o para hacerlos sentir mal. Son sentimientos que todavía están recientes y se pueden sacar, ¿no? Pero los invito a que quieran a sus mascotas si aún las tienen. Las amen. Las cuiden. Y les den mucho amor. Ese consejo les doy. Y que ojalá tomen en cuenta esto porque ya le hemos hecho mucho daño al planeta. Perdón. No quería ponerme sentimental, pero esto me... Me saca las decaídas. Entonces, los invito a que hagan ejercicio a los jóvenes. Y todo lo que les dije, se alimenten bien. Tomen mucha agua. No tomen refrescos, cosas malas que les haga daño. Cuídense mucho para que tengan mucha salud. Hagan ejercicio. Los amo y les deseo un buen día. Bye. ¡Suscríbete al canal!